hola bienvenidos a mi canal yo soy Chudito Jardinero y hoy te voy a enseñar una forma de riego en para mis violetas africanas que la riego rapidito 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 a mí me gusta venir y regalas de este modo porque esto es cuando ya no tengo mucho tiempo pues aquí vengo y la riego y la riego muy bien cuando te puedes dar cuenta hasta se desborda y aquí ya dejo que se vaya pues drenando el agua vamos por otra violeta vamos por otra violeta para seguir regando esto lo hago cuando de verdad no tengo nada de tiempo y es un riego rápido como ésta trae flores pues voy a tener mucho cuidado de regarla para regarla este modo lo vamos a hacer por aquí y ahora el agua está saliendo muy caliente amigos por el calor que está haciendo el agua está calientita regamos muy bien este riego normalmente lo hago una vez por semana aunque hay veces que se puede regar hasta dos veces por semana por ejemplo en esta época en la que el calor está muy fuerte pues ahí sí que debemos regar más entonces vamos a pasarla por acá y regamos ahora esta que no tiene flores pues a esta sí le mojo bien sus hojitas para que quede bonita y comenzamos a regar el agua está súper caliente por el sol casi casi que quema está caliente el agua y acá te muestro otras bellas violetas que las estamos examinando bien estamos examinando hoy esta violeta es una violeta muy bella de un color verde limón super linda super super linda y aquí lo único que hace es que les hace falta agua les hace falta agüita está de este lado también le hace falta agua lo único que necesita esta violeta es agua esta violeta también está muy bonita lo único que les hace falta es más agua y puedes usar un tratamiento insecticida pero van muy bien recuerda que en este periodo las violetas no van a estar con flor están en su periodo de descanso y este periodo de descanso se suele extender hasta los se suele extender hasta tres cuatro meses son violetas que la verdad ocupan ese periodo y que no las vamos a forzar durante este periodo las podemos comenzar a abonar yo después de la floración dejo más o menos que pase un mes para que salgan los excesos del abono que ella consuma ese abono pero ya después de ese mes podemos comenzar a abonar recuerda que es mucho más importante que la violeta gane hojas por ejemplo esta violeta la reproducimos mucho le estuvimos reproduciendo mucho ya no la vamos a reproducir tanto era una violeta que no quería perder la variedad porque era súper linda y ahorita lo que estamos haciendo es cuidando que tenga muchas hojas también cuidando el problema de la pudrición por ejemplo aquí mira esta hoja comenzó a pudrirse pudrición hojas secas hay que estar revisando las violetas para que no nos vaya a suceder una desgracia hoy se me se me se me pudrió una violeta precisamente esta semana pero como te mencionaba pues era una de las violetas que ya venían mal que habíamos comprado desde allá desde puebla y venían malas violetas cuando las violetas las compras bien y las cuidas desde casa es raro que se te pudra una violeta si estás siguiendo los pasos para que la violeta no se pudra por ejemplo esa también le hace falta más agua ahorita con tanto sol que está haciendo y con esta pues este periodo de alto calor excesivo es probable que las violetas las tengas que regar hasta dos veces por semana de todos modos ten en cuenta que una violeta cuando tú la riegas más es más probable que se pudra y en cambio una violeta resiste muy bien una sequía una falta de agua es algo muy normal amigos que tienes que estar cuidando para que tu violeta sea linda linda y bien bonita ahorita todas mis violetas las voy a estar poniendo como que en este periodo de no flores para que se pongan bonitas tengo que comprar humus de lombriz que es un abono que les gusta mucho para comenzar las aplicar y comenzar con el abono pero en otro yo te voy a enseñar vamos a abonar a través del riego también podemos aplicar un poco de abono alrededor para que la violeta coma pero bien importante que hayamos primero cambiado la tierra la tierra del año anterior ya que veía esta esta violeta esta es una violeta roja que se está recuperando muy bien y ahora si está creciendo como debe ser a veces las violetas son lentas y les cuesta ponerse bonitas y toman un periodo de dos años las violetas son plantas súper lentas son como las horquillas se toman su tiempo acá tengo esta otra todas mis violetas ninguna va a estar en flor porque pues florecen en la misma época y no creas que las violetas está todo el tiempo en flor no se toma sus descansitos aunque bueno mira esta tiene dar a por ahí una florecita la vamos a dejar este nos está fallando el agua ahorita estaba regando amigos y el agua estaba hirviendo así literal caliente entonces voy a buscar el agua que está por acá enfrente almacenar agua también voy a poner unos botes para almacenar agua y que no se acaloren tanto poniendo esos botes en la sombra entonces eso es muy importante en estos periodos de tanto calor en que las violetas van a sufrir recuerda nunca cultivar violetas africanas en exterior porque si tú cultiva la violeta africana en exterior se te va a marchitar mira acá tenemos otra esta sí se está poniendo súper linda súper bella de hecho me gusta cómo está el día de hoy es una violeta que va muy muy bien cuéntame platicame cómo están tus violetas quiero saber te quiero leer está por aquí va a tener muchos bebés pero esos bebés los vamos a dejar no los vamos a quitar no no ahí los vamos a dejar que crezcan y ya hasta que estén bien grandotes los quitamos recuerda que yo te aconsejo quitar los bebés de las violetas africanas hasta que ya están bien grandotes chiquito jardinero vas a conseguir más violetas no este año no voy a comprar más violetas las voy a apapachar mucho las que tengo cuidar bien sembrar hojas de las que tengo y yo creo que hasta el otro año comienzo a comprar más violetas esto es sobre todo amigos porque quiero hacer un buen búnker quiero poner foquitos y entonces con las violetas tienes que ir muy lento yo aprendí que con la violeta tienes que ir lento hace mucho tiempo yo tenía un búnker y lo que pasó con el búnker fue que se destruyó completamente porque yo me aborace entonces con las violetas siempre hay que estar lento lento voy a traer un poquito de spray para empezar a regar mis violetas les vamos a dar un riego en las hojas para que se hidraten en lo que busco una fuente de agua que no esté tan caliente me gusta regar con este aspersor de trooper que él tiene muy buena calidad y es muy duradero es una bombita de agua de hecho se llama fumigador no es un aspersor es un fumigador le voy a apuchar y ahorita va a salir un poco de agua entonces vamos a estar regando las hojitas a mí sí me gusta hidratar las hojas hay muchas personas que no les gusta hidratar las hojas amigos por miedo a los hongos o problemas pero si hidratas una vez a la semana o una vez cada diez días no va a haber problema con eso eso sí asegúrate de que el agua no queden las hojas encharcadas las hojas del centro puedes ladear las hojas o venir después de que pase una media hora con una servilleta y quitar los excesos de agua esto se hace para que la violeta esté contenta que la violeta se sienta a gusto mira por ejemplo esta que está acá esta belleza que tiene una flor morada muy bonita la vamos a regar y va creciendo algo lento la verdad es que no todas las violetas crecen rápido amigos no todas las violetas son de crecimiento rápido pero no pasa nada vamos a quitar por aquí el exceso de humedad y así vamos lento a lento con las violetas africanas tienes que ir lento porque si tú vas demasiado rápido lo que vas a lo que va a pasar es que vas a tener problemas con esas violetas no vete lento lento para que la violeta africana se nos ponga bonita pobrecita eso es muy importante amigos y la violeta africana no va lento no se te va a dar bien y puedes tener pérdidas siempre no trabajar con muchas violetas hay gente que se aboraza trabaja con 100 200 violetas y después se le pierden todas es un exceso de trabajo yo siempre te aconsejo empieza de a poquito empieza de a poquito empieza de a poquito resiste como que esa manía de tener exceso de violetas no te va a llevar a nada bueno porque a veces tienes que salir tienes que mudar y puedes perder todas tus violetas de un día para otro las violetas africanas son ese tipo de plantas difíciles que puedes perder 100 violetas en una noche así literal no conozco una planta tan complicada como la violeta africana ni siquiera las orquídeas son tan complicadas la violeta africana es una planta muy mimada que de un día a otro se te puede perder conozco gente que ha perdido hasta 200 violetas en menos de una semana así literal entonces siempre con la violeta hay que ir poco a poco y estabilizando las estabilizando las con los riegos con los cuidados es muy importante que limpies la tierra la tierra siempre tiene que estar limpia tiene que estar que sea una tierra que esté descontaminada que esté pasteurizada por ahí le dicen aunque el término correcto es limpiar la tierra o hacer que la tierra esté limpia está por ejemplo estaba muy bien pero le hace falta riego ahorita ahorita todas las violetas contigo les va a faltar riego todo hace otro vídeo regando 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 y con más cuidados y me gusta hacer estos vídeos para que realmente aprendemos muchos todos juntos aprendemos mucho vamos a esperar que esta violeta de color rojo realmente se ponga linda linda y bonita que es lo que más nos importa es una violeta roja muy bonita y así como te puedes dar cuenta les dimos un poquito de riego para que con este sol no estén deshidratados es muy importante cuidar que la violeta no se deshidrate en esta temporada para que esté bien bonita yo soy chiquito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima chau y ¡Gracias!